Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, estamos transmitiendo a través del canal OZ Producciones para toda Colombia y el mundo. El canal OZ Producciones está interesado siempre en la comunidad, en el bienestar precisamente del pueblo colombiano y del mundo, porque este canal se ve en todo el globo terráqueo, en esta oportunidad defendiendo la naturaleza y defendiendo los parques públicos. Es en la ciudad de Bogotá donde nos encontramos en el barrio Marsella, en el sector La Paz, este parque está ubicado entre las avenidas Américas 68, Boyacá y calle 13, y nos encontramos con don Gonzalo y con Antonio, amigos de este servidor, y hemos venido aquí a hablar con ellos, a ver qué es lo que pasó en días anteriores. Hace cerca de dos, tres meses hubo una revuelta, la comunidad se escandalizó, precisamente porque han decidido construir aquí, a las espaldas de nosotros, un colegio para el distrito de la ciudad capital. Antonio, saludo especial, ¿cómo estás? Cordial saludo, Don Toniel, muchísimas gracias por esta presencia y pues de una u otra manera tratar de evidenciar con tristeza este desplazamiento que el cemento está haciendo con el verde de este importante pulmón de la capital de la república, por lo menos para los vecinos de este sector, en la comunidad, en este sector del barrio Marsella, en inmediaciones de El Ferrol 3 y 4, Santa Verónica, y todos estos bloques que de una u otra manera sienten algún nivel de afectación a raíz precisamente de este absurdo desplazamiento. Así es, bueno, don Gonzalo, ¿cuánto es el área que están invadiendo prácticamente de lo que les corresponde a ustedes, a la comunidad, a los niños, a los abuelos, a las personas adultas? Bueno, muchas gracias, Don Toniel, muy buenas tardes. Para el interés de la comunidad, o sea, se nos ha quitado, se nos han robado directamente de la Secretaría de Educación del Distrito y de la Alcaldía Mayor de Bogotá el 50%, casi que el 60% del área del Parque de la Paz. Este se llama el Parque de la Paz. Estamos tratando de defender lo que nos queda o nos han dejado de él. Es absurdo y nuevamente queremos recordarle a la señora Secretaría de Educación, a Edna Bonilla y a la alcaldesa mayor de Bogotá, que no es viable construir un colegio en medio de cuatro o cinco urbanizaciones, como lo son El Ferrol, como son Reservas, como son Villa Verónica 1 y Villa Verónica 2, porque relativamente no necesitamos el colegio acá, no estamos en contra de la educación, estamos o queremos más bien que se construyan los colegios, las instituciones educativas, pero donde realmente se necesita, donde hay una demanda para estudiantes y en este momento acá no. Tenemos el Colegio Marsella Distrital y tenemos el Nicolás Esguerra. Nicolás Esguerra, donde realmente cerró prácticamente ocho cursos porque no tenía estudiantes. Y el Colegio Marsella, que lo tenemos aquí a dos cuadras también, que tiene aún cupos disponibles para los estudiantes, tanto de primaria como de bachillerato. Queremos rescatar y vamos a seguir luchando para rescatar nuestro Parque de la Paz, que ese es el objetivo que tenemos con toda la comunidad. Así es, don Gonzalo. Bueno, Antonio, ¿ellos pretendían tomarse absolutamente todo el parque o simplemente esta porción? Evidentemente tenemos nosotros información de que la tentativa es ocupar hasta lo que es hoy por hoy el trayecto de la Avenida Guayacanes, unos metros antes, pero desplazar prácticamente todo este verde. Entonces, pues no tiene sentido porque pues obviamente eso va a generar unas afectaciones a los residentes de este espacio. Como bien lo decía don Gonzalo, nosotros como comunidad no es que no estemos de acuerdo con que el propósito estatal de la Secretaría desarrolle su actividad, que es proveer de educación a la comunidad, sino que se utilicen con razonabilidad, con unos criterios de eficiencia y cobertura estos espacios que cada uno tiene una problemática. También lo han comentado don Gonzalo, lo que sucede acá en el Nicolás Esguerra, donde han tenido que cerrar cursos. ¿Cómo es posible que piensen construir un colegio nuevo cuando tenemos en vecindad un colegio que también tiene problemas de la misma especie? ¿Por qué no pensamos en que más bien esta construcción se puede dar en otro tipo de espacios para que la cobertura a esa población sí se dé donde realmente se necesita? ¿A qué estaría sobrando? Aquí más bien nosotros tenemos problemas de otro tipo, saneamiento ambiental, seguridad básicamente, y pues obviamente el inconformismo y el malestar que ha generado, y un poquito la falta de conciencia de parte de las autoridades que han atropellado y es a imponerlo a sombrerazo limpio, porque pues no, en este momento no tiene sentido que eso se esté llevando a cabo. Se esté llevando a cabo. Bueno, don Gonzalo, ¿cuántas personas se están viendo afectadas? ¿Cuántas familias? Y naturalmente, bueno, los edificios, la infraestructura de los mismos, ¿se ve afectada o es en una mínima proporción? ¿O cree que eso a futuro va a desvalorizar precisamente sus propiedades? Bueno, aproximadamente estamos hablando de unas 6.000 familias que habitamos el sector de Marsella. Este es el barrio Marsella La Antigua. Tenemos dos Marsellas en el sector, Marsella La Antigua y Marsella La Nueva, que queda posterior a la Avenida de las Américas. Relativamente se están afectando más los conjuntos o las unidades residenciales en su infraestructura, de lo que estamos hablando en Villa Verónica 1, el Ferrol 1 y 2, 3 y 4, y las urbanizaciones Villa Verónica 2 y la 1. De igual manera, estamos hablando también del conjunto reservas que queda en la parte del frente, que también se van a estar viendo afectados. No solamente por eso, sino que la logística que han utilizado o que quieren utilizar, no han tenido en cuenta que van a tener desplazamiento de muchas rutas de transporte escolar. Y la capacidad de las vías no lo permite. La vía tiene una capacidad escasamente para dos vehículos pequeños y es absolutamente imposible poder ubicar rutas escolares en ese sector, donde nos vamos a ver afectados todos, no solamente los de estos conjuntos, sino todo el barrio en sí, Pinos de Marsella, Aloa, todos los barrios, Bavaria, y es lo que estamos buscando. Invitamos a la comunidad casi concienticia, que realmente nos demos cuenta que aquí están acabando con la parte ambiental. Todos tenemos derecho a una vida sana, a una vida con ambiente, con oxígeno, con el poquito oxígeno que aún nos están dejando, porque ya también quieren acabar con todo lo que está en el proyecto Bavaria. Claro que sí. ¿En qué va la defensa precisamente del parque? Bueno, en este momento la comunidad ha interpuesto por intermedio de unas agremiaciones, de unos colectivos, llamémoslo así, ambientales. Se ha interpuesto ante los juzgados las acciones a cada lugar, acciones populares, y hace ocho días, hace seis días más o menos se instauró una nueva acción popular, de acuerdo a todos los recursos que se han recogido por parte de la comunidad, para poder hacer el pago de los honorarios de los profesionales en derecho, que nos están ayudando a hacer esta defensa y con los cuales estamos seguros de que vamos a sacar adelante y vamos a recuperar nuestro Parque de la Paz. Así es, esperemos que así sea por el bien de la comunidad. Bueno, ya está hecha la denuncia, ahí se ven las grúas precisamente, perforando el piso, que seguramente será de 10, 15, 20 metros. Claro, claro que sí. Pero ustedes han tomado la iniciativa, me comentaba, ya me recordará el nombre del señor que tomó la iniciativa. Alejandro Cano. De don Alejandro Cano, de hacer unos bulevares de árboles, de eras. Cuéntanos que esta iniciativa es bonita para las familias y para los niños. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.